...y lindo, como nos gusta, ¿no, Helio? Hola, Helio, hola, Paulino, hola, Paulino, hola, Helio. Hola, ¿cómo estás, María Laura? Qué placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué intensidad, ¿no es cierto?, que tiene el día, más allá de lo lindo que está la ciudad de Buenos Aires, toda despejada, para disfrutar definitivamente en términos del sol y el clima que nos cobija, arriba de 23 grados, ¿no? Es una semana ideal para los que estamos en la ciudad. Entiendo que nos están viendo de todo el país y pasa de todo en el país, las heladas que han arruinado a los viñedos, tanto en Salta como en Mendoza. Tucumán. Es fuertísimo lo que está pasando, sí. Muy feo lo que está pasando. Cuando vos hablás con la gente de la provincia de Buenos Aires, ayer hablé justo con una amiga que me decía, estamos rezando para que llueva, rezando todo el tiempo, pensando que, o nada, como entregados a la naturaleza. Pero, bueno, es cierto que los que estamos acá tenemos una semana sin lluvia y con una temperatura de esas que no te duele nada. Sí, eso, está bien, no te duele nada. El pelo está bien. El pelo está bien, exactamente. Exactamente, bien primaveral lo que estábamos esperando. Sí, el Río Negro va a declarar la emergencia por la cuestión de las heladas. La provincia de Buenos Aires también, en 13 partidos. En 13 partidos. ¿Por la sequía o por las heladas? Por emergencia y desastre agropecuario, se llama, y en realidad tiene que ver con las dos cosas, te digo, en gran parte por la sequía, pero además por las heladas que arruinaron absolutamente todo. Los productores mendocinos están reclamando que se les declete la emergencia, en principio el gobierno lo está evaluando. A esta hora había una marcha en la casa de gobierno en la provincia de Mendoza de parte de policías retirados. Atentos, porque allí hay una zona de conflictividad alta. A esta hora, insisto, en la casa de gobierno en la provincia de Mendoza. Mientras tanto, en los valles calchaquíes, subo heladas muy tardías, que terminaron por sepultar, dicen algunos productores de vid, hasta el 85% de la cosecha futura del vidrio. Hablé con ellos, hablé con ellos. Están muy preocupados y muy mal. Estamos hablando de regiones que además, es como si estuvieras en la Toscana de Italia. Esos lugares únicos como Molinos, Cachi, están realmente muy mal. Perdieron, no sé cómo van a sobrevivir el año que viene, de verdad, perdieron todo. Además fue un trabajo de muchos años, de mucho crecimiento. Antes, cuando uno hablaba de vino, hablaba específicamente de la región de Mendoza, quizá algo en San Juan, pero después esto se extendió hacia el norte, en los valles calchaquíes y también en la Patagonia. Ojo que llega Jujuy también, hay buenísimos vinos en Jujuy, en La Rioja, en realidad en todo el norte. Pero es cierto que los valles calchaquíes tienen un vino supremo. Y déjenme decirles que la provincia de Buenos Aires también. Todos, y Córdoba también. Correcto, pero la provincia de Buenos Aires ya está entre los 10 mejores vinos, dicen algunos, ahí en la zona de Chapadmalal. Defendes tu zona. Estás defendiendo su zona. Un desarrollo extraordinario. Tranquilamente, está defendiendo su zona. Pero bueno, si tenemos que buscar dos lugares, está muy bien lo que dijiste. Mendoza y en Mendoza y San Juan y en los valles calchaquíes, donde ya la industria es importantísima, Cafayate, por ejemplo. Las pérdidas son gigantescas allá. No sé en Mendoza cuánto, Paulino. Sí, en Mendoza las pérdidas se estiman entre el 20 y el 50%. No, allá más. Las estimaciones son preliminares. El gobierno quiere tomar todas las decisiones en virtud de la estadística, igual que en la provincia de Neuquén. Ha dicho lo mismo los funcionarios, la están evaluando. Pero el impacto es muy importante. Y en la zona de Peras, Manzanas, el Alto Valle, se ha sentido también con mucha virulencia, a mente todos los problemas que acarrean de hace mucho tiempo en términos de inversión, pero también en términos de créditos y en términos de la competitividad tan famosa que hemos dado cuenta aquí. Pero además esto se va a ver el año que viene, porque no van a tener, no hay plata, no hay plata para el año que viene, digamos. Es una inversión que se hace este año para ser cosechada el año que viene y también son dólares menos, ¿no? Sí, tenés tal cual. Por un lado la famosa mesa de los argentinos, bueno, vamos a empezar a tener faltante seguramente de IT y alza en los precios, porque eso va a pasar cuando tenés menos volumen en el alza en los precios, es evidente. Y además las exportaciones, en términos de exportaciones, le sumamos ya lo que pasaba con el trigo, lo que está pasando con las arvejas, atentos con esto. Sí, es verdad, muy bien. Si pueden, estoquense con la tita de arveja, porque vamos a estar en serios problemas con las arvejas, porque también están complicadas por las heladas. Pero vamos a tener que mirar mucho esto, si no es productivamente o por el arraigo que genera en el trabajo, por lo económico. Por lo económico, claro. Estamos perdiendo mucha plata, y es plata que de esta que siempre estamos hablando va al Banco Central, porque se exporta todo, no solamente los cereales, sino también el vino. Entre otras cosas. Señora, buen almuerzo. Extraordinaria tarea como siempre. Muchísimas gracias. Lo voy a estar viendo. A disfrutar. Buen programa y hasta mañana. Bueno, está la Cámara de Diputados. Gracias.